Una de las filas que hay que hacer en Venezuela es en los cajeros. La máxima cantidad que uno puede sacar no vale mucho. Así que la gente debe meter la tarjeta, escribir su código y sacar el dinero varias veces. En Venezuela hay cuatro tasas de cambio distintas. Dos que el gobierno asigna para bienes básicos. Otra que es parcialmente autónoma. Y la famosa tasa libre del mercado negro. ¿Quién tiene acceso a qué tasa es un asunto complicado? Pero veamos qué se puede hacer con las diferentes cantidades que pueden ser 10 dólares. Entonces, si 10 dólares son 63 bolívares a la tasa más bajo, en el mercado negro son 126 veces más dinero. Las opciones con 63 bolívares son limitadas. Una, por supuesto, es hacer fila por horas para comprar productos de precio regulado, muchísimo más baratos que en cualquier otra parte. Al regulado, esta mujer compró un kilo de pollo por 65 bolívares. Ella pagó 55 por dos paquetes de arroz y esta señora pudo obtener dos cafés por 60 bolívares después de dos horas de fila. Más allá de los precios regulados, con 63 bolívares uno puede comprar una golosina, dos lápices o un jugo. Cada uno, por separado, cuesta 10 dólares. ¿Qué pasa con la segunda tasa más baja? Con 120 bolívares pude comprar un kilo de patilla, dos baguettes y una cerveza. Cada uno a 10 dólares. ¿Costoso, no? Bueno, depende de cómo se vea. Porque no toda la economía funciona con la misma tasa de cambio. El 70% trabaja con el 6,30, un 9% con el 12 y un 21% del mercado opera con las otras dos tasas, según un centro de estudios. A medida que la inflación ha subido, la cantidad de billetes que uno necesita para comprar lo básico ha aumentado vertiginosamente. Y a diferencia de otros momentos de alta inflación, el gobierno esta vez no ha sacado billetes de mayor denominación. Algunos dicen que es porque esto sería una forma de reconocer que algo está mal. Cosa que puede parecer no muy oportuna justo antes de elecciones. Un bloqueo financiero internacional. El gobierno dice que el bolívar ha perdido su capacidad de compra porque es atacado por capitalistas extranjeros que buscan desestabilizar la revolución socialista. El dólar paralelo en la realidad económica venezolana no existe. Esto vale 10 dólares según la tasa oficial más alta. 2.000 bolívares. Con esto uno puede comprar un boleto en el cine con combo de palomitas y bebida. O un cuaderno. O dos kilos de carne. Todo por 2.000 bolos. Cuando el gobierno instaló el control de cambio hace 12 años, un mercado negro de dólares emergió y miles empezaron a usarlo. Recientemente, a medida que el gobierno tiene menos dólares para asignar, en parte debido a la caída del precio del petróleo, la tasa del mercado negro se ha disparado. Para 8.000 bolívares uno necesariamente tiene que ir al cajero de su banco y sacar dinero al menos dos veces. Estos son 10 dólares a la tasa del mercado negro. Con eso uno puede pagar por una compra generosa en el mercado, o por un pasaje nacional, o por una comida en un restaurante de lujo. Un kilo de esta langosta cuesta 10 dólares a la tasa del mercado negro. Eso equivale, sin embargo, a un salario mínimo mensual acá en Venezuela. Así que esta langosta puede ser vista como la más cara o la más barata del mundo al mismo tiempo. Solo depende de cómo se vea. Daniel Pardo, BBC Mundo, Caracas. Canta Cruz Canta Cruz